La de Cuba, reina del mar Perdona que en vez de orarte venga a cantar Señora Virgen del Cobre, imploro tu caridad Hoy estamos trabajando de abajo hacia arriba, damas y caballeros Esperando que sea de su completo agrado la mejor música que vamos a empezar a trabajar Con todos y cada uno de ustedes esta noche presente Y que más que mejor, vámonos rápidamente con el siguiente tema Algo de los huacharacos de Colombia El sonido del silencio El tema se lo dedico al señor Miguel Rangel Azama esta noche Y para toda la familia Rangel que hoy nos acompaña Vieja amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar El príncipe del silencio Porque he tenido nuevamente Sonido Una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de ser El Vangel presente La ONG En la cabina En la cabina De sonido Buenas noches Comenzamos la voz En el silencio En el silencio La calle Esa noche para mi hija Naomi Esa noche para la pequeña Marilu presente Bautista Bautista de Romero Rubio Santa Elena En la cabina Y para el Miguelon Y la de los huacharacos de México La de los huacharacos de México Estamos grabando el disco con falto Gracias Esta noche nos acompaña El Sol No queremos el oro Mucho menos la corona Queremos el trono Por ser la organización más ferrota Y chingota Latin Kings De San Francisco, Buenavista Lo dice el Ozone Y el sonido No se volvía Limpiedad No puedo oír Esta noche para el Galáctica El sonido Saludos para Discomovie Galáctica Hermanos Alvaro Saludos Hermanos Alvarado Hasta Iztapazanza Échale Alexis Échale sabor Dice Ahí está El sonido Del silencio Esta noche para el Sony Saludos para mi gran amigo Sonido del Beto Arriba está Y con que no quise ayudar Está para toda mi gente de Francisco De las flores De las flores Puebla De parte de Sony Desde Brock Y Nueva York Échale sonido Beto Pero no podían No podían Despertar Ni entender Ni entender Y me hundí Esta noche para Carlos Hoy es de Cotitlán Está para Paquito Para la gente de TUTV presente esta noche Ahí está para el pervertido Esta noche para los auténticos decadentes Esta noche para toda la gente que ya nos acompaña Cotitlán, México Que la verdad Allí no estaba Cien por ciento la máquina del sabor Hoy No son luces de león Y que Dios siempre Échale sabor Siempre habla En el silencio Se va En el silencio Que sabroso tema nos dijo la cumbia del silencio A cargo del supergrupo A los huacharacos de Colombia H.C. Fondo Musical